hacer una aguja, usted sabe algo de ese tema. Del diseño del edificio, de la aguja. El diseño responde, como le decía ahora, sin ser experto en los asuntos técnicos, es la idea de una lanzadera, la lanzadera es la idea del primer telar mecánico que se construye como símbolo de la revolución industrial. Si ustedes recuerdan, la señora, porque además la industria textil está muy asociada a la mano femenina por la motricidad fina, entonces el hecho de tener que utilizar las dos manos, entonces la lanzadera es la posibilidad de que ya una persona esté controlando varios telares, una mujer, por ejemplo, porque ahora que mencionaba Nacho el elemento femenino, ese personal de base, hay que hacer la aclaración, no directivo, pero sí de base, en los orígenes de la industrialización era casi 100% mujeres.